Los maestros, alumnos, directivos y personal de apoyo de la OI Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas están festejando los primeros 50 años de vida forjando profesionales de la enseñanza para Tamaulipas y para México. La ceremonia de esta celebración estuvo encabezada por el rector José Andrés Suárez Fernández y por el director de ese plantel, Rogelio Castillo Uballe, quienes acompañados por la familia UAMSE, develaron una placa conmemorativa a tan significativa fecha y que será testimonio de este acontecimiento para las futuras generaciones. Al hacer uso de la palabra, el rector de la UAT afirmó que en esta escuela se han tenido a profesores de diversas partes del país y que sus egresados están presentes en todo México, lo que habla bien del fruto de la actividad de sus docentes y del prestigio de la institución. El director de la UAMSE, Rogelio Castillo, comentó que la fundación del plantel responde a la necesidad de crear una dependencia de educación superior dedicada a la formación de perfiles de calidad en materia de docencia. Explicó que la Facultad de Ciencias de la Educación se crea mediante un acuerdo establecido en la Asamblea Universitaria el día 12 de junio de 1971 y en ese sentido se consideró que el plantel universitario contribuiría a formar actividades propias de la enseñanza, formar profesionales y capacitar al profesorado, así como a contribuir al conocimiento de la situación educativa en el Estado. Además, también se recordó a algunos de los maestros fundadores de esa facultad, como lo fueron los Fuentes Molinar, Payán Figueroa, Hues Silva y los Granados Septién, entre otros.